A través de una conferencia de prensa, el Instituto Nicaragüense de Turismo brindó información de las actividades turísticas que estarán realizando a nivel nacional durante este fin de semana. La invitación a las familias nicaragüenses a que visiten nuestra plataforma www.mapanicaragua.com para que se informen de los paquetes turísticos y excursiones y además, como estamos en este proceso de actualización del mapa turístico, también pueden encontrar las 12 rutas turísticas y qué nos ofrecen. Si queremos sol y playa, si queremos aventura, si queremos turismo rural comunitario, si queremos naturaleza, todo esto lo podemos encontrar en nuestro mapa Nicaragua, en esta plataforma y también encontrar lo que son los paquetes turísticos y excursiones al alcance del bolsillo de la familia nicaragüense. Así que hacemos extensiva esa invitación. Por parte del Instituto Nicaragüense de Turismo, invitamos también a todas las familias nicaragüenses a participar de cada una de las actividades. Más de 70 actividades vamos a tener organizando desde nuestras delegaciones departamentales, estas actividades recreativas, deportivas, de mucha tradición, de mucha gastronomía también, para que podamos disfrutar en familia de cada una de estas actividades. Para mencionar de parte de estas actividades, están las actividades que vamos a tener en nuestros seis centros turísticos que administra el Intur. Vamos a tener el Summer Nicaragüense, acompañado también de un desafío extremo, el Summer Nicaragüense, donde vamos a tener agrupaciones nacionales como Gustavo Leitón, Fusión 4, también vamos a tener a Costa Azul, como parte de estas actividades que vamos a tener en nuestros seis centros turísticos. ¿Cuáles son las fechas? El 6 de abril vamos a estar en el Centro Turístico de Pochomil, el 7 de abril vamos a estar en Aboquita, el 8 de abril vamos a estar también en Granada y en Silonen, el 9 de abril vamos a estar en Giluá y el Trapiche. Para Noticias 12, Gloria Campos.